Vamos a otras cosas, el presidente López Obrador estuvo en la Casa Blanca, fueron recibidos con el protocolo Ruffles-Giford en la ala oeste del recinto, posteriormente estuvo en reunión con el señor Joe Biden, presidente de los Estados Unidos, hablaron de la migración e inflación. Se trata de la segunda ocasión que ambos mandateros se reúnen de manera presencial después de la pandemia. Por su parte, el presidente Andrés Manuel López Obrador propuso a su homólogo de Estados Unidos, Joe Biden, los temas a atender en conjunto. Entre estos está aumentar inventarios y garantizar abasto de combustible, compartir con Estados Unidos mil kilómetros de gasoducto en la frontera, la eliminación de aranceles, plan de inversión pública y privada, y por último, ordenar flujo migratorio y facilitar visas de trabajo. Y tras esta reunión, el presidente López Obrador criticó que en los últimos años se haya permitido que China se haya convertido en la fábrica del mundo, y en cuanto a la inflación mencionó que es necesario intensificar la relación bilateral frente a las tasas de inflación que se viven en el mundo, mientras que Biden, aunque ya había tomado la palabra, pidió nuevamente hablar para refutar los dichos de Obrador sobre China, y aseguró que están produciendo más productos agrícolas que China, aunque aceptó que sí hay algunos problemas. Debemos reconocer que desde hace tiempo no estamos produciendo lo suficiente. En las últimas tres décadas se aceptó de manera cómoda que China sería la fábrica del mundo. Con la falaz idea de que en la globalidad no era necesaria la autosuficiencia alimentaria, energética y de otros bienes, porque podíamos importar lo que necesitábamos. Wages have risen 5.5 percent. We are suffering from inflation imposed as a consequence of what's going on in the economy. We have the lowest rate of almost every major nation. And China is not only not going to be the factory in the world, but in the factory in the world. In the United States, we produce more agricultural product than any new close to. I'm not suggesting there are no problems, but a real problem. Gracias.